Ahora sí, antes de irme yo me voy a bañar, pues obviamente, para dar jefos, ¿no? ¡Ay, qué rico, hermanos! Es muy bonito estar acá. Te lo recomiendo para que vengas una y mil veces acá a la estampada del baleario de Bellavista. Es espectacular, mírame. Así que tú puedes venir, estar acá en el río, comer tu comida, tu casca, estar paseándote en la empresa, salir, hacer lo que tú quieras acá. Y los meses recomendados para que vengas son desde el mes de, desde junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la verdad, y todo. No mides la película, vívela. Visita Perú. 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 que tal chévere gente linda de verdad yo me encuentro feliz y contento de estar acá en una playa en un balneario muy importante del perú pero tiene muchas playas y de verdad que esto queda en el río marañón este es el famoso balneario de bellavisa de verdad que ya hay un mega proyecto que va a costar mucho pero ya se va a hacer prontito así que yo me voy a dar una vuelta de 360 grados de verdad para que vean lo impresionante el marañón baja de las alturas de guamachuco de la provincia de bolívar por ahí y ahí está mira de las cosas pedazas y no cuesta nada venir acá muy barato vienes de de jaén hay paradero a la salida de sainacio vienes hasta bellavista bellavista una moto cinco lucas hasta acá y llegas así que puede venir todos los días los meses recomendables para venir son desde mayo o junio junio julio agosto septiembre hasta octubre parte de noviembre me doy una vuelta viajeros te invito que te quedes en este vídeo de principio al final la vas a pasar recontra bien las tomas de droga van a ser impresionante mira y botes atrás mío mira a la parte de allá todo impresionante el río ahí y todo esto mira es inmensa ese balneario de verdad que yo me siento feliz y nuevamente yo te invito a que te suscribas a la página de perú para viajeros en face a clay alcohol en face a clay alcohol en isar y al canal de youtube como clay alcohol suscríbete comenta y comparte dicho esto ahí está viajero todo acá en las acuáticas las motos arriba mira vamos a ir a ver las motos también mira ahí para que hagas el turismo acá la gente todo feliz y contento mira aquí paredes tour lo máximo hay una agencia de turismo se llama paredes tour vienes acá y los muchachos te van a hacer todo el tour hasta arriba hasta bien arriba hasta el turco si quieres que llevan en tu en su movilidad que es turística y a la parte de allá mira viajero está todo lo que son las casas que las vamos a ir a ver te venden comida cerveza y ahí están las motos no vamos por el sitio ni siquiera para que veas las motos acuáticas para que veas y también la agencia de turismo mira acá tenemos ya una la agencia de de turismo mira ve la agencia de turismo que se llama paredes tour mira ve wow impresionante de que ya por toda esa ruta y lo pasa todo lo que es el marañón espectacular mira paredes tours vamos a dar una vuelta con todo mira ve para que te puedas movilizar nos vamos a estar acá mira espectacular y aquí están las motos acuáticas mira ve las motos acuáticas los sábados y domingos todo esto espectacular los sábados y domingos ya mira seguimos conociendo el balneario de bellavista de verdad acá está la sección mira cerquita a la entrada del balneario al llegar doma de bellavista acá está la sección de comidas aquí está todo lo que son las chozas y ahí está ya todo lo que tiene que ver un brazo del río marañón mira vamos conociendo por acá tienes que conocer pues todo esto la verdad que yo me encuentro feliz muy feliz muy contento de verdad de ver de ver lo hermoso que es estar en este balneario de verdad los meses de 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 junio julio agosto septiembre el día de la primavera lo máximo yo te recomiendo pero tú te vas a preguntar por aquí no hay gente la verdad que por mí por razones muy pero muy evidentes es que en la mañana es tranquilo no hay aire para grabar con dron y tampoco no hay bulla de música con derecho de autor y también no hay polvos ni arena en la tarde polvo hace bastante y arena por eso pero vamos conociendo ya estamos acá mira justo por donde viene ese señor es la entrada vamos por acá mira ve recorriendo todo este balneario mira y después de ver recorrer este balneario yo me voy a bañar para allá casi al frente pero voy a seguir mostrándote estas cosas todas estas cosas todas estas cosas mira ve lo muy bonito que las han hecho espectaculares nuevamente mira el río de toda llave mira el río en la choza saca comes y te vienes ahí ve todo el río para ti ve solo todo el río para ti solo es decir estás en las chozas estás jugando pelotas estás jugando boli cuatrimotos motos acuáticas la verdad que hay todo haces el tours en la empresa paredes y vienes acá y siguen acá espectacular vamos vamos conociendo más mira y sabes que hay un hay unas chozas muy bonitas que las han hecho muy especializadas para que tú la paz es muy bonito la paz es muy bonito vamos por acá seguimos conociendo siguen las cosas sigue el río y nos vamos para acá ahora sí vamos a ver estas cosas que es con mesas de madera bancos de coco mesas de coco todo acá es lo que les decía mira cabe acá te venden comida cerveza cocos barra libre estás acá de verdad que la pasa es muy bonito y hay turistas mira por acá de que le parece estar en esta playa señorita de dónde viene usted qué tal le gusta jaén y ha conocido varios lugares yo soy de acá deja ya pero vivo en trujo muchos años y siempre vengo para acá y qué tal que le dice a los viajeros para que vengan al nororiente pero ya dice muy bonito el río marañón que más tenemos tenemos muchos lugares turísticos para que vean el avión de lima y que se pasen una semana de lima es el aeropuerto de chévez a chumba aeropuerto chumba ha venido temprano usted a la playa muy bonito de verdad que ya no demoran en venir cientos de viajeros nuevamente te digo hemos venido en la mañana y tú te vas a preguntar por qué no hay gente ya te dije porque en la mañana hay demasiado no hay viento es muy tranquilo no hay música con derecho de autor no hay arena y eso sí a una vez a partir de las dos de la tarde se llena sal domingo es una feria impresionante gente entonces queríamos que lo veas tú a la máxima expresión tal como está la naturaleza de lo presenta para que tú vengas que viajero quedas totalmente invitado mira seguimos conociendo por acá espectacular mira obviamente yo de acá me voy a ir a bañar allá me voy a bañar porque quiero demostrarte que es riquísima esta agua muy 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 limpia muy cristalina así que viajero proseguimos nos vamos para allá las tomas de drones son impresionantes seguimos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los muchachos te van a llevar, te van a recorrer, si quieres te llevan hasta el Turuco, hasta ahí te llevan, te traen, te llevan, la cosa que te llevan en moto o en bote. Mira, la gente ya está tomando su almuerzo y todo, pero yo también agarré ya, mira, mira, viajero, mi coquito, pues también, obviamente. Imagínate, ¿qué más? Pues mira, arriba está la agencia, yo de aquí en unos minutos vamos viendo a la agencia, mira, me va a llevar a dar una vueltita y después viajero yo me voy a bañar. Pero mientras tanto voy tomando mi coquito. La agencia me va a dar una vueltita, mira, y esa es la agencia, feliz y contento. Y de ahí yo me voy a bañar para demostrarles qué rica que es esta playa, pues esta playa de Bellavista. El viento, la naturaleza, las aves, la verdad que es hermosísimo y la vas a pasar muy, pero muy bonito. Proseguimos viajero conociendo este balneario de Bellavista porque las tomas de dron son impresionantes, muy impresionantes. Sigo tomando mi coquito. Mira viajero, estamos en el balneario, seguimos de Bellavista y la pesca acá, pues este río Marañón te trae infinidad de especies, mira. Cascas, dorados, bares, la verdad que mira, ahí está, mira, para que tú veas. Guau, es espectacular, mira, mira pues la pesca que se hace ahí de día. En verdad que este río biológicamente trae cantidad de especies, no solamente es porque en verdad hay recreos que los muchachos, como se llama, trabajan en la pesca, ya por lo menos ya sustentan esos recreos turísticos con cantidad de especies. Porque en verdad es un río grande, muy grande, el Marañón es un río muy grande, que tiene varias especies de pesca y la verdad que sirve para el sistema y la familia, mira, ahí viene el pescado. Ahí está, mira, espectacular, mira. Entonces, aparte de estar acá bañándote, estar pasándola bonito, te vas allí a los sitios turísticos y vas a comer muscashka, muscashka frita, todo lo que tú quieres hacer, tu ciudadito y todo. Así que mira, con esta toma muy bonita, muy bonita, muy espectacular, proseguimos y acá nos vamos a ir a dar un vueltazo con la empresa Paredes de Turismo y también me voy a bañar en este río. Paredes de Turismo Paredes de Turismo Paredes de Turismo Mira la gente, obviamente, para que has venido acá de la vista y quieres hacer el tour por el marañón, hasta el rumbo, hacia abajo, de verdad yo te recomiendo, la empresa turística Paredes de Turismo Mira, a ver, ahí está, ahí están nuestros amigos de abajo de unos 10 años, ahorita si nos vamos a dar una vuelta, gente, jejeje Mira ese motor a borda, ahora sí yo voy a dar un vueltazo, mira, exclusivamente para mí, más o menos, ¿cuánto más o menos está un tour para que venga la gente los sábados y domingos? Todos los días tenemos la presión, pero la concurrencia mayormente son sábados y domingos feriados, el paseo está a 10 soles por persona, ir demora más o menos entre 8 a 10 minutos, un rato, 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 un rato. Así que gente, mira, yo inclusive te voy a dejar un número de descripción para que tú llames, los meses para venir son desde junio, sí, desde junio ya el agua está calmada, pero quieres el agua cristalina, así como está en tu momento, a partir de septiembre, septiembre, increíble, ahorita nos vamos a dar un vueltazo para que veas lo impresionante que es recorrer, hacer un tour por el mar. Me doy una vuelta, mira, espectacular, la marca, obviamente, del turismo, para allá, pero la verdad que el viento es fuerte, 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 parece que estamos en la sabana africana, pero nos vamos a dar un vueltazo, nos vamos allá, yo me voy a subir por acá, espectacular, me voy a subir, aquí, 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 ahí, 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 hermano, ahora sí me voy a dar un vueltazo por este río Marañón, todo espectacular. Aquí, 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 aquí Gracias por ver el video. 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 Para acá, todo muy hermoso, muy bonito. Ahí está. Espectacular. Espectacular. El balneario de Bellavista me encanta, me encanta, me encanta, aparte de estar acá con la gente, de estar viendo el paisaje, el panorama, de verdad que la vas a pasar muy bonito. Impresionante. Me siento feliz y muy contento. Ahora ya vamos a dar la vuelta. vamos a dar la vuelta sumamente la tarde yo ya me paseé ahora si ya de verdad que me encantó recetado yo le voy a dar 5 likes de verdad que la vas a pasar muy bonito yo de acá de este de a ver ya ya yo de acá me voy a bañar porque me encuentro feliz de la marca la marca es paredes duras y de verdad nuevamente yo le voy a dar 5 likes 5, 5, 5 likes así que viajeros yo te invito nuevamente que te suscribas a la página de Perú para viajeros en face a Clay Algo en face a Clay Algo en Instagram y obviamente al canal de YouTube porque es impresionante seguimos videos de tumbes a perna hoy estamos acá en el baldeario de Bellavista con la empresa de transportes turísticos dicho esto nos vamos a bañar nos seguimos acá en el baldeario de Bellavista ahí acuérdate en el baldeario de Bellavista en el baldeario de Bellavista así que viajeros mira si tú quieres hacer el tour por el agua en una empresa se llama paredes turas vienes acá y la verdad que esto vas a encontrar espectacular muy fácil muy bonito en verdad el tour acá es muy pero muy cómodo está a 10 soles por persona demora 10 minutos 8 a 10 minutos y te van a dar la vuelta por todo así que dicho esto y la verdad que yo te lo recomiendo porque es muy bonito muy espectacular así que yo voy a proseguir vayándome viajero ahora sí antes de irme yo me voy a bañar pues obviamente para dar cepos ¿no? ay que rico hermanos es muy bonito estar acá te lo recomiendo para que vengas una y mil veces acá del baleario de Bellavista es espectacular mírate así que tú puedes venir estar acá en el río comer tu comida tu casca estar paseándote en la empresa para ir salir hacer lo que tú quieras acá y los meses recomendados para que vengas son desde el mes de desde junio junio julio agosto septiembre octubre la verdad y todo un infinidad de cosas para que tú estés acá y mira ya de todo lo que son las carpas a la entrada así que viajero servido servido de este lugar tan bonito tan paradisaco de acá de Bellavista Balneario Bellavista distrito de Bellavista provincia de Jaén departamento de Cajamarca dejo con este tema tan impresionante de este balneario servido servido de 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 Gracias.